Hacer pasta casera no es tan difícil. Hicimos unos tallarines de harina integral con medio kilo de harina integral y 5 huevitos. Hicimos estos deliciosos tallarines usando la máquina de pasta. Harina integral y también hicimos unos ravioles rellenos de verdura y carne. A la masa le pusimos un poquito de pimentón dulce para que tenga un poquito de color y sabor. Preparamos una deliciosa salsita con muchas verduras y legumbres y dejamos secar un ratito la pasta. No nos decidimos si comer los raviolones de verdura o los tallarines. Y a cocinar. Y los tallarines fueron los más votados. ¡Animate a hacer pasta casera! ¡Deliciosa! Para comer en familia, con amigos. ¡Casera! ¡Una delicia! Muchas gracias por formar parte de nuestro canal. Suscribite y seguinos en YouTube para ver todas nuestras recetas.